El Burgo Maestre desmintió los rumores de un presunto decomiso de productos regulados a los comercios privados, lo cual le otorgaría exclusividad al municipio para la distribución a través de los CLACs. Veamos. No está en nuestros planes, hasta ahora repito, hacer jornadas, lo que denominamos jornadas de cielo abierto, quiero dejarlo eso claro, ¿verdad? El rumor obviamente con toda la mala intención del mundo, de manera tal de tratar de crear un caos acá en el municipio. Y nosotros como siempre, de manera muy responsable, les decimos que eso no es verdad. Nosotros no tenemos, en primer lugar, no tenemos mercancía aquí en la alcaldía como tal. No es verdad que yo le haya quitado a los comerciantes asiáticos, a los comerciantes del municipio le he quitado el pañal desechable ni ningún otro tipo de producto. Yo simplemente he ido a las distribuidoras y hemos estado comprando algunos productos. Calles informó además que se han presentado retrasos en el inicio del sistema de distribución casa por casa municipal debido a la falta de algunos productos. La idea sería atender las 46 mil familias. Esa es la idea. Pero la verdad es que no hemos podido comprar para 46 mil familias. Les puedo también dar algunos casos. Por ejemplo, ahorita. Ahorita tenemos para salir con algo de comida, con una parte. No tenemos, por ejemplo, aceite y azúcar. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos tener aceite y azúcar para salir? Sería la pregunta de las mil ocho. Por último, el mandatario local informó que ya entró en vigencia el decreto que obliga a los comercios privados a restringir la venta de productos regulados a la población. Esta es la información que podemos compartir con ustedes hasta este momento desde el Estado portuguesa. Y ahora devolvemos el contacto a los estudios en Caracas.